Este es el reclam muy bien Y soy G Mr TEN SABER SLEGAR Y ASIC click en la bandana Tienen saber se uno son manos especial y así click en la bandana Tienen saber se uno Son pa' arrepiar, sin asubiar, sin respirar, son blablabla Os vagamundos hay para la, os colados ven para acá Aquí no da, o que poncego, o que rompico, no moro Mas aquí o que rompica, no otra vez a pista No se va aquí, en cualquier lugar, no salado, no cuartel No me den un mato, en una ciudad, en un apresado Robo sin el cela, va y morre en Praguela No adianta me olla del lado, fica de catre, hubo elcado fraco Pato, si te entra, si no vais sentirse ahí, en ahí Demoró un poco más, estamos aquí Brava se voce chorar, brava se voce sentir, o que ruín Maite el que me vi, se diga, que me aguando aquí no cola Se para na nosa frente, patrola, patrola Por qué cosa ruín, na cola Embora voce no se son a bola, voce chutar pa' fora Va ver longe de aquí, ahora no poste ver, ahora no poste o vir Se diga aquí, o que ruín, despensado pela banca toda Considerando vicio como a toa, pasareño de gallola, na boa, na boa Ten saber cegar, nacen cola na banca Ten saber cegar, nacen no desanda Son manos de responsa, aquí cola na banca Cuarenta y cuatro pesos, me indiquen desanda Son locos de actitud, de malandro bello, non se elude Un velo morón, un lindo horizonte Nas celete, malos besos, son dos malas, corre E as policías se esconden Me diz que tú eres, que un día hay con que tú andas Moleque sonos locos, se franco, na colán, sembra cantar un desanda Se no acredita, cae pra ver Se no acredita, cae pra ver A vaca está formada, cola y pra ver Son locos de actitud, de un correcto proceder Se nao inimigo, en tal por qué correr Para de mí, pelas costas, esteme cuando me ve Ninguén me lloró, que ninguén pagar su llesta, pra voce, voce Voce que no desvaló, no se orecado, su a luta Voce que no entende, rapos ni se discuta A que ninguén está pagando, dame asa A que ninguén usa máscara, se acaba pulsando el servicio Voce en casa, voce en casa Pedindo paz a todas as quebradas Se la parecida, se la miña aria, ten saber cegar Se la parecida, se la miña aria, ten saber cegar Se la parecida, se la miña aria, ten saber cegar Se la parecida, se la miña aria, ten saber cegar